Atención Colombia, se conoce un tercer nombre en este escándalo de los carrotanques de La Guajira. Está Olmedo López, está Sneij de Arpinilla, pero ahora está Luis Eduardo López Rosero, que es el empresario que estuvo metido en la venta de estos 40 carrotanques. Este señor se conoce como alias El Pastuso, y le dijo a la fiscalía que entregó 7200 millones a Sneij de Arpinilla por corrupción, señores. No fueron 4 mil, sino 7 mil millones de pesos. ¿Ustedes pueden creer esto? Pues el empresario, conocido como El Pastuso, declaró ante la fiscalía y dio cuenta de las millonarias cifras que se movieron en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Por más de 10 horas, una comisión de fiscales escuchó las declaraciones de Luis Eduardo López Rosero, quien hacía negocios con los carrotanques, en el marco de las investigaciones de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Según información conocida, pues el hombre, también conocido como El Pastuso, reloj que en total entregó al ex-subdirector de la unidad de Sneij de Arpinilla 7200 millones. Para el pago de sobornos en el Congreso, lo que llama la atención es que, contrario a lo que dijo Pinilla, siempre ha dicho que fueron 4 mil millones de pesos, por lo que estarían en el aire unos 3 mil 200 millones de pesos. ¿Será que se los quedaron, señores? ¿Ustedes qué creen? Como ya se había conocido, Rosero aseguró ante el ente acusador que su empresa impoamericana Roger Sass se quedó con el contrato de 46 mil 800 millones de pesos para el suministro de carrotanques en la gestión de riesgo y que tendría el fin único de repartir agua en La Guajira. Pero es en cuenta el entramado que se conoció. De este millonario contrato, Pinilla le reclamó el pago del 16%, según lo ha hablado previamente, ¿no? Pero además dijo Rosero que el plan para robarse la plata de los carrotanques quedó establecido que, en efecto, él presentaría a sus tres empresas para dar fachada de legalidad. Eso sí, las tres deberían ser de su propiedad para que, al fin y al cabo, el contrato quedara en manos, pues, de este señor de concretar el esperpento de corrupción. Ah, mire cómo taramaron todo esto. Estas empresas fueron Luke Sass, Brand Sass e impoamericana Roger Sass, ¿no? Todas tenían relación y el mismo dueño. Hágame el favor. Ante la fiscalía dijo el pastuso que, una vez que se libró la orden de proveeduría, procedieron con la compra de los carrotanques que fueron entregados a la unidad y que el 24 de diciembre les desembolsaron el dinero del contrato. Ese mismo día relató que entregó bolsas negras los 7.200 millones de pesos a un mensajero de Pinilla y así, en lo que corresponde a Rosero, concluyó su participación muy activa en este plan de corrupción, señores. Ahora esta declaración no conversa con lo que previamente ha dicho Snape de Pinilla, sobre cómo sucedieron las cosas. Primero porque el soborno fue de 4.000 millones y no por 7.000 millones. Y segundo porque dijo que la entrega se hizo en octubre y no en diciembre, todo al cual lo relató el empresario. De estas contracciones deberá encargarse la fiscalía. Tanto Pinilla como Rosero y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, también vinculados a este escándalo, están pidiendo acogerse a un principio de oportunidad. Piden inmunidad a cambio de información, pero absolutamente no han entregado nada. Aunque reveladora su declaración, el empresario no mencionó funcionarios del gobierno, congresistas, personajes de reconocimiento nacional o cercanos a Petro. De eso dice no tener conocimiento. Con esto se espera que la fiscalía defina sobre los principios de oportunidad y los procesos de este caso. No, esperemos a ver qué pasa con todo esto, pero aquí ya Snape de Pinilla. Pues hay una mentira, ¿no? El empresario le entregó 7.200 y este señor dice que solo entregó 4.000. ¿Se quedaría con la otra parte? Es nuestra pregunta. Esperemos qué pasa con este caso. Por otro lado, inició una huelga indefinida de sindicatos del Ministerio de Trabajo. A través de un plantón, los trabajadores de la cartera paralizaron las actividades laborales a nivel nacional. Y es que a medianoche se dio el inicio de la huelga liderada por el Comité Nacional de Huelga del Ministerio de Trabajo, luego de que denunciaran falta de garantías en la cartera y la ausencia de respuestas ante sus demandas. A través de un plantón, los trabajadores del Ministerio paralizaron las actividades laborales a nivel nacional, dejando sin atención a la ciudadanía, lo que implica que no habrá recepción de documentos ni expedición de certificados hasta no aviso. Los miembros del sindicato alegan mejoras en seguridad y salud en el trabajo, nivelación salarial, prima de un 50% del salario pagado y remuneración de bonificaciones. Además, aseguran que existe un incumplimiento de un acuerdo colectivo del 2023 al 2025 por parte del Ministerio. Óscar Acevedo, líder sindical, explicó que están a la espera de que la ministra Gloria Inés Ramírez les haga un llamado para concertar el plan de descongestión. Dicen ellos, el incumplimiento viene desde el año 2013 hasta el 2023, principalmente en temas de bienestar como en políticas de teletrabajo y el pago de bonificación de marzo. Por su parte, el presidente central unitario de trabajadores Fabio Arias apoyaron las acciones tomadas por el sindicato. La CUT respalda a los trabajadores y su decisión de cese de actividades y llama al Ministerio de Trabajo para que establezca el diálogo y sean escuchadas estas problemáticas que afectan las condiciones laborales, manifestó el señor Arias. Pues se complica la situación en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ya salió Katy Jubinao a atacar a la ministra. Definitivamente, esta señora resultó ser un fracaso en sus electores. Pues no, es que el comité de huelga cerró las oficinas del Ministerio de Trabajo así. El comité de huelga estamos procediendo a hacer el cierre del Ministerio de Trabajo, atribuirle al empleador con todo su incumplimiento a los acuerdos desde el 2013 al 2023. ¿Cómo la ven colombianos? Y pues después de esto, hubo un pronunciamiento de la ministra Glorínez Ramírez e hizo un llamado a las diferentes organizaciones sindicales que iniciaran la huelga a nivel nacional en las diferentes sedes del Ministerio de Trabajo, pero que permitieran el ingreso de los trabajadores que no hacen parte de la protesta y así puedan ejercer su derecho al trabajo. Y pues después Katy Jubinao dijo que esto era ilegal, que había un código y que no podían romper esto. Quiero decirles que ya está activado este mando y que a través de él hemos verificado efectivamente que hoy la entrada a las instalaciones del Ministerio de Trabajo está bloqueada por las personas que están hoy en el cese de actividades. Llamamos a que suspendan esta acción y permitan, y así como a ellos se les dan las garantías como buenista, se permita que a los demás funcionarios del Ministerio también puedan tener su derecho al trabajo que así lo han manifestado. Y de igual manera a quienes funcionen como contratistas que puedan acceder para que cumplan con sus obligaciones contractuales. En ninguna parte de la legislación privada ni pública dice que los revistas tienen el derecho a bloquear el ingreso a las instalaciones. Este ministerio tiene que trabajar y garantizar la misionalidad de prestación del servicio público. Y de igual manera, reiteramos, garantizaremos todos los derechos de huelga que están escritos en la ley, pero también, como todo, estar con procedimientos y trabajaremos y agotaremos también estos procedimientos. Así es, pues, que reitero la conclusión de que los conflictos solo alcanzan solución de manera dialogada, tranquila y pacíficamente. Bueno, habrá que esperar entonces que se dialogue y se instale, ¿no? Pues la señora Cati Jubinao atacó a la ministra y le dijo, vea pues, la ministra de Trabajo llamando a violar el código sustantivo del trabajo, donde dicen que pues tiene derecho a ejercer una huelga cuando no están contentos, ¿no? Pues aquí le dicen, legisladora Jubinao, la ministra simplemente habla de pedir garantías para los trabajadores que no están apoyando la huelga. Legisladora Jubinao, lo suyo ya no es oposición, pareciera resentimiento, inquina, porque tergiversa con mala intención. Cualquier cosa que sale de cualquier integrante del gobierno nacional ya actúa de simple reflejo, ya no razona ni piensa, simplemente vomita, le dicen aquí a la señora Jubinao. Después ella salió a responderle a los petaristas, ahora los clasifica, ¿no? Respetados petaristas, les extiendo también esta invitación para que comprendan por qué el llamado de la ministra del Trabajo al esquirolaje es absolutamente ilegal y contrario a la lucha sindical. Este gobierno es un océano de contradicciones definitivamente. Y cita a Charles Chapman, donde dice, Sugiero respetuosamente que la ministra lea el libro de su viceministro Palma Edwin, la huelga después de la huelga, de tal manera que no haga esas declaraciones contrarias a la ley del trabajo, que en su caso, al ser máxima autoridad, policía del trabajo resulta doblemente incongruente e ilegal. Pero también Jubinao después atacó a la renuncia de la FIDU previsora. Es que no encuentra oportunidad para atacar, ¿no? No, echaron a Marín, la cuota politiquera del partido de la U de la FIDU previsora. Pero falta que saquen al verdadero responsable de la catástrofe en la salud de los maestros. Al señor, pues, Guillermo Jaramillo. Le pido a la Cámara de Colombia que lo expulsemos vía moción de censura en los próximos días. ¿Cómo les parece el ataque de esta señora? Y pues aquí le dicen, oigan a esta, a Cámara de Colombia, y a ustedes la que no la queremos acá, ¿no? Definitivamente Jubinao mostró los dientes. Por otro lado, uno no entiende por qué estos medios del establecimiento se dedican a mentir. Los congresistas a crear fake news contra el senador Wilson Arias. Katy Jubinao a atacar el gobierno de forma desesperada y a veces como para catapultar, pues, la candidatura de Claudia López. No les importa llevarse al pueblo por delante, ¿no? Pues resulta que aquí la señora Darcy Quinn se inventó de que Gustavo Petro fue al departamento de Córdoba y que estuvo totalmente solo, que nadie lo recibió. Pues aquí desmentimos a esta prensa basura sobre la visita del presidente Petro al departamento de Córdoba. Increíble cómo mienten de forma descarada. Desen cuenta y compartan, compartan colombianos porque mucha gente se queda con la noticia de que a Petro nadie lo recibió en Córdoba. Ayer el presidente Petro se quedó solo en el departamento de Córdoba. O incumplido. Y en la mesa principal también lo dejaron solo. No estaba en el alcalde de Pueblo Nuevo. Allá la foto es el presidente con su sombrero acompañado de doña Laura Saragui. Ah, bueno, y fatal, y fatal. Para nosotros es motivo de gran alegría que toda esta población campesina de nuestro municipio pueda recibir de manos de presidencia de la República esta tierra. Porque así ellos tienen la oportunidad de trabajar, tienen la oportunidad de producir y vamos superando la pobreza de nuestro municipio y de nuestro país. De eso nos acompaña la máxima autoridad del municipio. Se le dice a ustedes el señor alcalde del municipio de Pueblo Nuevo, el señor Ovidio Ollos Patendina. Bienvenido. No que estaba solo en la mesa, no que no había ido el alcalde, definitivamente unos mentirosos. Señor presidente, bienvenido a nuestro municipio de Pueblo Nuevo. Hoy nos encontramos en la vereda en el corregimiento Cintura y Nueva Esperanza. Una tierra que ha sido víctima del desplazamiento, de la violencia, de la pobreza. Y que tan agradecidos estamos hoy que empiece la reforma agraria en Pueblo Nuevo por este sector. Señor presidente, queremos que tengan en cuenta a estos dos corregimientos que tienen tierra fértil, que producen plátano, que producen arroz, pero que también tienen la bendición del río San Jorge que pasa a 6 kilómetros por aquí. Nosotros queremos, señor presidente, que para hacer la redención de esta tierra nos ayude con la vía que viene de Ayapel hacia Pueblo Nuevo, pasando por todo este sector. Y le aseguro que esa sí será la redención de nuestro municipio. Porque están construyendo el puente sobre Manalú, esta vía corta de Ayapel a la Troncal en hora y media. Así que, señor presidente, bienvenido a nuestra tierra, bienvenido a Pueblo Nuevo. Gracias. Que nadie lo había recibido. Que el alcalde ni siquiera estaba. Que él solo estaba con Laura Sarave. Mentirosos. Y pues desencuenta, aquí tenemos a la congresista Olga Beatriz González del Partido Liberal, donde le canta la tabla aquí al señor Duvalier, a la señora Cati Jubinado, en el control político que se le hizo a Carlos Carrillo. Y le dicen, por Dios, la corrupción no es hasta ahora en la Unidad Nacional de Riesgo. Esto es un problema estructural de este país, señores. Aquí, como lo dijo alguna vez Gilberto Tonzanín, este país está diseñado para robar. Y así, pues nos muestran cómo se roban las instituciones. Miremos la canta de tabla que pega aquí la congresista a estos dos, pues, del Partido Verde. Aquí hay que hablarle al país con la verdad. El jefe de la corrupción no nació con el presidente Pérez. Qué pena me da. Presidente Petro ha sido un gran luchador contra la corrupción de este país. Y lo ha hecho muy bien en Colombia. Aquí no le vamos a meter todas las responsabilidades al presidente Petro. Él no tiene para que estar en esta discusión acá. Aquí estamos hablando de la Unidad de Riesgo, esa cloaca, de ladrones y corruptos que se la comieron, no en este gobierno, en muchos gobiernos, porque hay que descubrir los últimos cinco gobiernos anteriores. Dejemos ese tirito, pues, que aquí todo lo malo que pasa, todo lo incompleto que pasa, todo lo que pasa en el centímetro del culpable. No, dejemos esa bobada, pues. Casi me le está yendo la mano. El presidente podrá equivocarse. El presidente podrá tener problemas en las ejecuciones presupuestales. Yo soy de una crítica también de eso. Pero ya no más. Aquí el tema de la corrupción es un problema estructural. Es un problema de muchos años. Es un problema de la matriz que tiene este Estado. Es la forma como se ha contratado, que nos ha permitido volvernos a todos corruptos. A todos, de una manera o de otra. Aquí no vayamos a hablar de moralidad. Aquí no hablamos. No hablamos. Ninguno. Ninguno puede hablar de moralidad. Aquí todos en la vida hemos cometido errores. Aquí en la vida todos hemos hecho alguna vez, alguna vez, algún hecho que es inapropiado. Ya no hablamos aquí, pues, de ángeles. Aquí no hay ángeles. Aquí casi todos somos de los demoniados. Entonces no vengamos a hablar bobadas aquí. No vengamos a hablar bobadas aquí. Yo soy de fiesta, presidente Petro, como un hombre impoluto y correcto, que está haciendo un gobierno con muchas debilidades y en parte de ejecución. Pero frente a su moralidad, frente a su dignidad, no les permitiré que toque al presidente Petro porque yo lo conozco hace 20 años. Y frente a la unidad, quiero felicitarlo. Usted tiene cojones muy grandes. Y de verdad, ha tocado unas fibras de millones. En Colombia se pierden 50 billones anuales en la corrupción. No solamente en la unidad, en todas las instituciones del Estado. Y lo más triste de esto es que toda esta plata que se pierde al año 50 billones es escandaloso. Pues pertenecen a todos los colombianos, a sus impuestos, ¿no? Y haciendo fiesta los corruptos con esto, empezando por los políticos, ¿no? Y claro, aquí Carlos Carrillo frenó 300 mil millones que iban destinados para la corrupción, ¿no? Y eso sí, no les ha gustado para nada a los que iban a recepcionar estos recursos. Definitivamente la corrupción está incrustada en nuestro país. Pero hay unas cosas buenas y positivas. Resulta que esta noticia no será tendencia, ni la publicarán los medios tradicionales. El Senado de la República aprobó el proyecto de ley que pasará a ser sancionado por el presidente Gustavo Petro que garantiza el salario mínimo mensual y otros beneficios para los jóvenes, nuevos soldados y patrulleros que presten el servicio militar en el Ejército y la Policía. Ley que empezará a partir del 2025, señores. Esto es una noticia buena, ¿no? Por favor, compartan. Mención que el Senado de la República acaba de aprobar el proyecto de ley que garantiza un salario mínimo mensual y otros beneficios para los nuevos soldados y patrulleros que presten el servicio militar en el Ejército o en la Policía a partir del 2025. Esta nueva ley pasa a sanción presidencial. Hoy el Senado de la República aprobó en su cuarto y último debate la ley que ofrece el salario mínimo para todos los jóvenes que desean prestar el servicio militar en el territorio colombiano. Sí, es una iniciativa del Ministerio de Defensa, de Pacto Histórico y de Centro Democrático. A mí me nombra como ponente para poder corregir una injusticia social. Es pagarle un salario mínimo mensual de gas vigente a los soldados, hombres y mujeres que presten el servicio militar. A partir del próximo año vamos a tener ese beneficio y esto va a generar estímulo para que los jóvenes presten el servicio militar, pero además van a tener prestaciones sociales, salud, alimentación, vestuario, se les va a computar para el tema de la atención y esto es corregir una injusticia social que por décadas se había cometido. Este nuevo proyecto fortalece la seguridad del país y estimula la incorporación de los jóvenes con las garantías de ley. ¿Dónde prestar el servicio militar? Ejército, Armada, Fuerza Aérea, INPEC y Policía Nacional. Comandante de Guardia, el cantón me cambie y tú me presento. Entre otros aspectos, quienes presten el servicio militar se benefician en terminar el bachillerato, acceso a educación tecnológica o universitaria, el 100% de matrícula gratuita para formación en las fuerzas militares y para las mujeres en embarazo, las garantías sociales y laborales. Pero que no han hecho nada, dicen algunos uribistas, ¿no? Y también miren las palabras aquí del general Salamanca de la policía. Ingresaron nuevos oficiales a la policía, la gran mayoría mujeres. Muchos de ellos son hijos de campesinos, indígenas y afros. Algunos de ellos hablan dos, tres y hasta cuatro idiomas. Ingresan a la policía sin pagar un solo peso. Ese es el efecto Petrovsky, ¿no señores? Entonces, definitivamente las cosas las están haciendo bien y esto es lo que nos soporta la derecha y los uribistas. Hoy el pueblo colombiano recibe a 191 oficiales, 112 mujeres, que son la expresión misma de lo que es nuestro país. Afros, hijos de campesinos, jóvenes soñadores, jóvenes que vienen de lugares recónditos. Y hoy ya inician esta honrosa carrera de Sevilla Colombia y les damos la más poder venida a esta familia de la Policía Nacional. Muchos de ellos son abogados, cólogos, hablan dos y tres idiomas. Aquí la policía se enriquece con su presencia, se fortalece y Colombia también va a sentir que su presencia va a ayudar con la convivencia de la seguridad. Como les parece el mensaje, bastante emocionante, colombianos, bastante emocionante. Pues hasta acá este video, por favor coméntenlo qué piensan de esto que dijo el empresario de los carrotanques, que le entregó a Schneider Pinilla 7 mil y pico de millones, y no 4 mil como dicen para sobornos. También qué piensan sobre lo que pasó acá con esta huelga que está adelantando el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver si se presentan unas mesas de diálogo para levantarla y que se actúe normal. Y por último, pues estas buenas noticias, también la congresista del Partido Liberal que le cantó la tabla a estas dos personas, Duvalier y la señora Jubinado, y pues estas buenas noticias, que ven compartirlas. Muy amables y hasta pronto.